Autoridades de la Alcaldía de Tipitapa, en el barrio Jorge Navarro Nº 1, dieron inicio al adoquinado de 385 metros lineales, que también incluye alcantarillado. Antes era intransitable por el hecho de que no existían condiciones, era una calle cauce, cuando en el momento de la lluvia, entonces se inundaba, que en el tiempo de invierno era inaccesible esta calle. Esta obra beneficia a más de 120 familias, tiene una inversión de más de 5.900.000 córdobas. Este proyecto es historia, porque tenemos tantos años que habíamos querido luchar con los otros gobiernos y nunca lo habíamos podido obtener, ya que nuestro presidente y nuestra compañera Rosario Murillo, este proyecto se los hizo realidad. Aquí en tiempos de lluvia, ¿cómo es? ¿Y en tiempos de verano, Igu? Es que aquí en tiempos de lluvia, en tiempos de verano, aquí ha sido vulnerable, porque ha sido de inundación todo el tiempo, porque aquí era como un cauce. A finales de julio tenemos previsto la entrega de este proyecto, donde vamos a estar dando a conocer a la población y hacer la inauguración. Parte de esos derechos restituidos de toda la población, que tengan un lugar digno donde vivir, que tengan acceso. Este proyecto de adoquinado y alcantarillado del barrio Jorge Navarro número 1 se desarrolla en conmemoración al 41 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Edwin Velázquez, Crónica TN8.